Si quieres formarte en el programa de inglés del SENA, acceder es muy fácil. Ingresa a la página www.sena.edu.co. Dirígete a la casilla ¿Qué quiere estudiar? y busca en Todos los tipos de formación, en donde se desplegará un menú de opciones. Escoge el que corresponde a formación virtual y presiona Buscar. Emergerá la pestaña Más. Al oprimirla, llegarás al recuadro Categorías de programa. Despliega el menú y escoge Inglés. Presiona Buscar nuevamente y aparecerá la reseña del programa con los datos generales. Si deseas más información, haz clic en el título inglés que aparece resaltado y deslízate a la frase Más información. Allí encontrarás los requisitos de inscripción, un link para realizarla, así como los programas relacionados a esta categoría con su respectiva descripción y habilidades que desarrolla.